Muy buenas invocadores y futuros invocadores, bienvenido a tu comunidad favorita de Wild Rift, aquí Charlie te saluda Y amigos, en el video de hoy puedes comentarles que tenemos al E-SIM en Wild Rift, en la grita salvaje Este es un rumor que se estuvo esparciendo por los archivos filtrados y todo eso, pero por fin lo tenemos, es real, totalmente cierto Y de fondo invocadores, el evento de Apple Live, que hicieron esta tarde, en la que se mostró más revelaciones del iPhone 12 y lo que se viene para Apple Y entre otras noticias, nos dijeron que Wild Rift estará disponible para este iPhone 12 Que es al parecer una colaboración de Rito Gámez con Apple, la cual es muy estratégica porque significaría que ya venga instalado Wild Rift en este dispositivo Y recordemos que se mueve muchísimo dinero por estas empresas, así que ya Rito se está abriendo paso a lo grande Y en pleno anuncio del mismo Apple, con esta noticia de Wild Rift Y quien la presentó fue Michael Chow, a quien ya hemos visto en el Death Diary de la versión Alpha Bueno, esta asociación es netamente comercial y creo que Rito está dando muy buenas puntadas Porque actualmente los iPhones son uno de los móviles más vendidos Y pues que ya venga de forma instalada el juego, cuando compres tu dispositivo, pues abarcará muchísimo más mercado del que nos podríamos imaginar Ahora, si es así y si fuera una colaboración, también tendríamos que tener en cuenta cuándo es el lanzamiento de este celular Cuándo es el lanzamiento del iPhone 12 El lanzamiento es a finales de octubre, aproximadamente para el 22-23 de octubre Es decir, de aquí a unos 10 días Personalmente, no creo que Wild Rift esté disponible para esa fecha a nivel mundial Pero sí, podría acercarse en algunos días Valga decir finales de octubre 31 En todo caso, podríamos esperar hasta un mes, creo yo Ya que tampoco la idea es ni apurar el juego Ni tampoco comentar una noticia que no está verificada Entonces esperemos con paciencia Pero ya Riot está moviendo todos sus contactos Están moviendo un montón también de marketing Esto es prácticamente una campaña muy fuerte que le está metiendo Riot con Apple Entonces que de aquí se van a venir muchísimas buenas cosas Para todo lo que vendría a ser el lanzamiento oficial de Wild Rift Que creo que también estará muy pronto Mediado de noviembre a Prox Creo que ya podríamos tener una muy buena noticia Una excelente noticia por parte de Riot Games Todos esperemos que sea lo más pronto posible Pero si no, de todas maneras hay que esperar con paciencia Por noticias 100% oficiales, obviamente Y no caer en muchas especulaciones Que lo que genera esto, pues es malestar por parte de la audiencia Y estar levantando noticias donde pues no hay Y déjame en la caja de los comentarios Pues que ustedes opinan acerca de este consorcio Acerca de esta colaboración entre Apple y Riot Tal vez hubiesen escogido alguna otra empresa más Y que otro campeón le gustaría ver en próximas entregas de Wild Rift Por ahí ya vemos que está Lee Sin Entonces va a estar muy impresionante Va a estar muy genial tener a este campeón en la grita salvaje Personalmente creía que no lo íbamos a tener en corto tiempo Sino que se iba a demorar muchísimo más Pero con esta nueva revelación oficial Pues ya no me queda duda de que Riot está haciendo muy buen trabajo En traer la mejor experiencia para todos nosotros Así que lo bueno se hace esperar Tengamos un poco más de paciencia invocadores Y hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte, darle un poderoso like Compartido en todas tus redes sociales Que así apoyas muchísimo a tu comunidad También te dejo las mejores gameplays Con unos tips 10 de 10 por si deseas verlo No te lo pierdas Y aquí nuestro diccionario LOL, Wild Rift Para que domines todos los términos y las ropas en tus partidas Nos vemos en la grieta invocador Hasta luego ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!